What's up YouTube? Aquí está su compa Victor Hasta aquí les traigo este tutorial Este corrito que la neta está bien chingón Se llama El viejo olvidado de Heru y su legión 7 Si no lo han escuchado Lo tienen que escuchar Porque La neta está bien Está triste Está chingón la neta Para que lo chequeen Este como siempre le va a tocar Normal y luego se las explico paso por paso Ahí les va En un acordeón de Acordeón de Fa en tono de Si bemol Ahí les va Ahí les va Si no tienen un acordeón con registros pues ahí Con el acordeón que tengan Debería sonar también bien Ahí les va Yo uso el master aquí Ahí les va Tono de Si bemol Es como un Deslizo aquí Esto lo hace dos veces Tono de Si 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 O sea O sea O sea Aquí es para adentro Si no lo pueden hacer No lo pueden hacer así normal Aquí es para adentro, perdón Ahí va la última vez Para adentro Para afuera 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 Para afuera